Esta vacuna tiene dos dosis, o sea, tiene una primera dosis y un refuerzo dependiendo del tipo de vacuna entre 15 y 21 días, ese es el gap intervacunal y por eso estamos apelando a la responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas siguen a la vacuna. La sede de la identidad determina que nosotros resguardamos una segunda dosis para poder dar ese refuerzo con la misma dosis, con el mismo tipo de plataforma. Entonces eso nos aseguramos de esa forma que la persona reciba la totalidad de la vacuna para ver la eficiencia que tiene esa vacuna en las poblaciones. La estrategia que pensamos en lo que se llama administración de vacunas es si en algunos prestadores, usted se da cuenta que para algún tipo de plataforma el resguardo de la cadena de frío es muy importante, por lo tanto, algunas tuvimos que armar distintos escenarios de acuerdo al tipo de plataforma para poder cubrir esa necesidad vacunal. Una de las cosas que hicimos es plantear que teníamos que hacer vacunaciones en centros masivos, o masivos o grandes, extranos o comiales, que nos permitiera acceder a un número de vacunas, de puestos vacunatorios más importantes. Para ello encontramos dos lugares muy idóneos. El primero es el Antel Arena, donde tenemos una capacidad de 15 puestos vacunales y con la posibilidad de tener 28 puestos vacunales en ese lugar. Y al mismo tiempo también tenemos el edificio Parque Valle de la Facultad de Enfermería que se encuentra enfrente al Estadio Centenario en la calle Ricaldoni. En ese lugar también tenemos 15 puestos que van a funcionar para hacer vacunación. Al mismo tiempo están los puestos vacunales, elegimos determinados lugares en Montevideo y en el interior que estén georreferenciados para que la gente y los trabajadores en primera instancia, que son la primera población priorizada, tengan un lugar idóneo dentro de Montevideo, en las diferentes áreas de Montevideo y al mismo tiempo en el interior del país, sobre todo en las cabezas de departamento. Desde que las vacunas son adquiridas por el país o a través de COVAX Facility, llegan al país y tienen que pasar por tecnología médica, tienen que pasar por el espacio de importaciones y tienen que llegar a las adquisiciones del Ministerio de Salud Pública. Luego de eso, que es muy importante, se conformó distintos equipos que trabajan de recursos humanos en la seguridad, en lo que tiene que ver con la determinación de las vacunas, cuáles son los vacunatorios que se asignan, qué características tienen esos vacunatorios extra-nosocomiales y no-socomiales. Al mismo tiempo está un área legal, hay un área también encargada de lo que tiene que ver con la distribución de las dosis en todo el país, el área de seguridad de las vacunas, que es muy importante para la llegada de las vacunas adecuada en tiempo y forma para la población. Esta logística está pensada en escenarios, hicimos simulacros de escenarios, sí cambiaba la transmisibilidad del germen, pero además también del arribo fragmentado de los tipos de plataforma. Por lo tanto, hemos trabajado claramente en simulacros y escenarios para cada una de las vacunas. Y eso me gusta, me parece importante a la población para darle tranquilidad, que estamos trabajando intensamente para que esas plataformas y la implementación de esta campaña sea lo más exitosa que podamos.